Gracias por recordarme. Entonces, niños, ahora que ya tenemos la diferencia o el largo, mejor dicho, no, el alto, perdón, de lo que era el cubo morado, ahora tenemos que ver cuánto mide de largo. Y para saber cuánto mide de largo el cubo morado, tenemos que restar ahora el largo del cubo verde, que sería 1.458 menos 0.431. Ahora les pregunto, ¿aquí tengo que agregarle ceros o ya los dos números tienen la misma cantidad de decimales? Muy bien, los dos números tienen la misma cantidad de decimales, por lo tanto, aquí no voy a tener yo que agregar ningún cero. Entonces vamos a restar nada más. Pero ahí se recuerdan, siempre el punto decimal debe ir en un cuadrito aparte. Entonces, el número que yo tengo que sumar sería 1.458. Muy bien, 1.458 menos, menos 0.431. 0.431. Muy bien, 0.431. Ahí se recuerdan, niños, cada número tiene que ir en un cuadrito aparte, no pueden ir amontonados, tienen que ir colocando un cuadrito aparte y el punto también va en un cuadrito aparte. Ahora hacemos la resta. ¿Cuánto es 8 menos 1? 7. 7, muy bien. 7. 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. 2. 2. Muy bien. 4 menos 4? 0. 0. 0. Y el punto, ¿qué se hace con el punto decimal? Solo lo bajo. Solo se copia. Solo se baja, solo se copia. Muy bien. Y luego, 1 menos 0, ¿cuánto sería? 1. 1. 1. Entonces, niños, ya encontramos, miren, el largo del cubo morado y ya encontramos la altura también. Ya tenemos el largo y la altura del cubo morado. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos esas operaciones, ya vamos a poder responder a la pregunta que lo tendríamos que hacer en el paso 3. ¿Ya todos copiaron las operaciones? A una teacher. Ya teacher. Ya teacher. Muy bien. No te da bien. Teacher. ¿Qué manda? Le puedo decir una pregunta, pero no es del tema. Si quieres, se la digo más tarde. Está bien, está bien. Bueno. Cuando ya vaya a terminar la clase, si quieres. ¿Sí? Muy bien. Ay, se les estaba de salir a los niños. La reunión. Muy bien. ¿Me avisan? ¿Anita ya casi? Ya teacher. Solo me falta lo último teacher. Está bien. Señor, ¿me esperas que me sacó la reunión? Está bien, Josué. Yo ya, teacher. No se los veo. ¿Me entienden, Anita? Josué, ¿por dónde vas? Tichir, a mí no me va a caber todo eso. No te cupo todo eso. Bien, Tichir, ya voy por el resultado. Muy bien, muy bien. Y si ya solo nos tocaría responder la pregunta, entonces, del problema. Tichir, hay que copiar. Sí, pero si no han empezado a copiar ahorita, mejor les dejo el video. ¿Oyeron? Porque ahorita, si no, si empiezan a copiar hasta ahorita, no nos va a dar tiempo. Muy bien. Entonces, ¿soy sí ya, Josué? Yo, teacher. Muy bien. Entonces, niños, ahora solo vamos a responder con el paso número tres. En el paso tres, solo tenemos que responder a la pregunta. La pregunta del problema nos preguntaba, ¿cuál era el largo y cuál era el alto del bloque morado? Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros? El largo del bloque morado era de, ¿cuánto nos quedó el largo, niños, en la primera resta? ¿Cuánto nos quedó? 0.679. 0.679 metros, ¿sí? Y el ancho o la, o el largo, mejor dicho. 1.0.27 metros. Ay, no esperen, se me equivoqué. Aquí no es el largo. Todo el problema me he pasado equivocando. Aquí no es el largo, niños, solo cambia la palabra largo por el alto, ¿oyeron? La primera era la altura. Cambia la palabra largo por alto en la primera, ¿sí? Esa medida que yo hice ahí es la medida del alto, no del largo. Entonces, aquí arriba iría el alto del bloque morado es de tantos metros. Abajo vamos a poner el largo, ¿sí? El largo, ahora sí, del bloque morado, que sería el resultado de la segunda resta. ¿Cuánto nos quedaría? 0.679. No, el largo, el de la segunda resta. 1.0.0. 1.0. Muy bien, 1.0.27 metros. Muy bien. Entonces, aquí arriba, niños, no vayan a poner largo, sino que es alto, ¿oyeron? Porque la medida del alto es la que yo coloqué aquí. Entonces, ahí cambian la palabra largo por alto, nada más, ¿sí? Entonces, el alto de la figura morada era de 0.679 metros y el largo del bloque morado era de 1.0.27 metros. ¿Ya todos la tienen? Yo ya, teacher. Muy bien. Yo, teacher. Teacher, ¿es alto o largo? Aquí donde taché, Anita, taché largo porque la resta era alta. Y largo está aquí abajo. ¿Todavía vas por ahí, Anita? Anita, ahí te encargo de que copies al ritmo que vamos todos porque te quedas muy atrás. Ahorita empezaste a copiar. Si no, no nos va a dar tiempo de terminar. Teacher, si no terminamos, queda la tarea. No termina la tarea. Terminé, teacher. Muy bien. Teacher, si no terminamos, queda la tarea. Sí, Mati. Si no terminan, les queda la tarea. Muy bien, niños. Ahora vamos a hacer el segundo problema. El problema número 63. La siguiente tabla muestra el consumo de jugos de frutas de una familia en una semana. Dice que la familia el día lunes consume 5.7 litros, el martes 4.6, el miércoles 2.6, el jueves 3.2, el viernes 5.2, el sábado 9.7 y el domingo 11.6. Dice entonces, ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de jugo consumido en los días hábiles contra lo que se consume de jugo en los fines de semana? A ver, niños. A ver, niños, ¿Cuáles son los días hábiles? ¿A qué le llamamos días hábiles? Lunes, martes, viernes, martes, miércoles, jueves, viernes, de lunes a viernes. Muy bien, de lunes a viernes son los días hábiles. Y los fines de semana serían entonces el sábado y el domingo. Entonces, quieren saber cuánto jugo se consume en días hábiles y luego cuánto jugo se consume en fines de semana. Entonces, ¿Qué datos? Ahí también dejamos espacio para que usted nos mande el procedimiento y lo. Sí, ahí también dejan espacio para que les mande el problema ya solo para que lo peguen. ¿Sí? Entonces, los datos que tenemos aquí, niños, en el problema es la cantidad de litros de jugo que consume una familia. En una semana. ¿Sí? La cantidad de litros de jugo que consume una familia en una semana. Son los datos que tenemos en este problema. La cantidad de litros de jugo que consume una familia en una semana. Luego dice, ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Qué nos está preguntando este problema, niños? ¿De cuánto toman los días hábiles? ¿Cuál es la diferencia? No, esa no es la pregunta. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad del jugo que consume una familia en los días hábiles y el día de la semana? Muy bien, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el jugo que toman los días hábiles contra lo que toman los fines de semana? Muchas gracias. Muy bien. Entonces aquí, niños, si se dan cuenta, vamos a tener que hacer dos operaciones con decimales. No solo vamos a tener que hacer resta, sino que también vamos a tener que hacer suma con números decimales. No solo vamos a tener que hacer resta, sino que también vamos a tener que hacer suma con números decimales. Y ahorita van a ver por qué. ¿Ya terminaron de copiar aquí? ¿Ya terminaron de copiar aquí? Todavía no. No solo vamos a tener que hacer resta, sino que también vamos a tener que hacer resta, sino que también vamos a tener que hacer resta. Y yo me puse a esperar que mi hermana llegó para avisarle al colegio. Está bien. ¿Pero ya habías terminado de copiar estas, Mati? No, Tich. Perdón. si no les mando la captura de lo que hagamos o el video yo lo quiero copiarlo para que no me quede atrás aquí está todavía no lo he borrado muy bien niños en el paso número dos dice ¿qué operaciones tenemos que hacer? ¿cómo sabemos niños cuánto jugo tomaron entre todos los días hábiles por ejemplo? ¿cómo hacemos para saber cuánto jugo tomaron entre lunes, martes, miércoles jueves y viernes? sumarlo sumándolo luego si yo quiero saber cuánto jugo tomaron el sábado y el domingo ¿qué operación hago también? sumar muy bien y luego si yo quiero saber la diferencia que existe entre lo que está entre semana es una red es una red entonces si se dan cuenta aquí vamos a tener que hacer varias operaciones por lo tanto lo voy a hacer en el pizarrón porque aquí en el libro no nos va a caber para que ustedes vean bien cómo lo vamos a hacer tendríamos que sumar primero la cantidad de jugo que los niños tomaron entre semana perdón el día lunes dice que los niños tomaron o la familia mejor dicho tomó una cantidad de 5.7 litros 5.7 litros tomaron el día lunes no está compartiendo el día martes ¿cuántos litros de jugo tomaron los familiares? 4.6 4.6 el día miércoles ¿cuánto tomaron de jugo? 2.6 2.6 muy bien el día jueves tomaron 3.2 3.2 muy bien y el día viernes 5.2 5.2 litros de jugo entonces vean niños tenemos que sumar todos los litros de jugo que tomaron entre semana para saber cuántos litros de jugo tomaron en total de lunes a viernes entonces hagamos la suma ya saben que aquí se hace como una suma totalmente normal lo único que nosotros tenemos que bajar el punto en la respuesta justamente donde vaya en la misma columna donde lo hayamos escrito en la respuesta también va a ir el punto ¿sí? entonces aquí hagamos la suma normal ¿cuánto es 7 más 6? 7 más 6 13 13 muy bien y 13 más 6 19 19 muy bien más 2 21 21 21 más 2 23 23 entonces coloco el 3 21.3 ahora aquí sumemos 2 más 5 7 más 4 11 11 11 más 2 13 más 3 16 16 más 5 21.3 bien ya habían dicho 21.3 por ahí estaba bien la respuesta muy bien entonces esta es la cantidad de jugo que toman en 3 semanas ¿sí? ahorita no copien el procedimiento si quieren después les mando este documento ahorita quiero que me pongan atención después les mando yo este documento para que lo terminen de copiar ahora vamos a sumar ahora lo que bebieron de jugo el fin de semana para saber cuántos litros consumieron en total ¿cuántos litros consumieron de jugo el sábado? 9.7 9.7 muy bien y el domingo 11.6 11.6 entonces recuérdense niños acomodar bien al momento de hacer una suma o de una resta el punto siempre tiene que quedar con el punto el punto arriba del punto el punto abajo del punto siempre los puntos quedan en una columna aparte entonces aquí acomodamos 9.7 más 11.6 entonces vamos a sumar ahora 7 más 6 ¿cuánto es? 13 13 muy bien coloco el 3 y llevo 1 entonces 1 más 9 más 1 11 2 pero fue el 1 y llevo 1 1 más 1 2 2 muy bien ¿qué hacemos con este punto? solo 6 muy bien si era 21.3 también muy bien entonces Luis Eduardo ahora que ya tenemos acá lunes se consumieron 21.3 litros de jugo y el perdón entre semana se consumieron 21.3 litros y el fin de semana también entonces ¿cuál es la diferencia de consumo de jugo entre semana con respecto al fin de semana? ¿hay o no hay diferencia? no no existe diferencia muy bien entonces en donde va el procedimiento vamos a colocar esto y en el paso 3 vamos a responder la pregunta ¿cuál es la diferencia entre el consumo de jugo de los días hábiles contra los días de fin de semana? entonces nosotros vamos a responder en el paso 3 no hay ninguna diferencia ¿sí? en el paso 3 van a responder ustedes no hay ninguna diferencia ¿sí? ahorita les mando permítanme ahorita su ahí está entonces en el paso 3 solo van a responder ustedes la pregunta y van a colocar no hay ninguna diferencia ¿sí? se recuerdan que estas operaciones van en el paso 2 lo que pasa es que a mí en el libro me cuesta más estar haciendo las sumas prefiero hacerlas aquí en el pizarrón es más fácil entonces en el paso 2 donde dice realizo las operaciones estas dos operaciones son las que tendríamos que haber realizado y en el paso 3 vamos a escribir de respuesta no hay ninguna diferencia ¿sí? en el paso 3 no hay ninguna diferencia muy bien entonces niños el último problema lo vamos a hacer a la hora de ciencias naturales porque como ya terminamos el libro de naturales vamos a aprovechar ese periodo para terminar esta página y así no lleven tareas ¿sí? entonces el último problema lo vamos a hacer a la hora del periodo de ciencias naturales ¿dónde copiamos las operaciones de arriba? esta Sanita estas van en el paso 2 estas van en el paso 2 entonces ponemos paso 2 y y hacemos y copiamos las operaciones exacto Anita esas van en el paso 2 muchas gracias esas van aquí mira Anita donde estaba este cuadrito de del paso 2 pero como aquí no nos no me iba a caber a mí para hacerles bien bien la la operación decidí yo hacerlo mejor aquí en el pizarrón ¿sí? entonces se va a acabar la clase teacher si ya se va a acabar la clase entonces en el periodo de ciencias naturales vamos a continuar ¿qué manda? teacher ¿que si le mandamos otra y una vez teacher? no todavía no porque recuerden